Bienvenido a la lección 2, denominada Diseño de situaciones de aprendizaje basado en problemas y TIC. En esta lección se proporciona una comprensión integral de dos temas relacionados con la creación de experiencias de aprendizaje con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación. En primer lugar, se conoce el proceso de identificación y formulación de desafíos que serán abordados por los estudiantes como parte del aprendizaje basado en problemas. Se explora cómo seleccionar problemas significativos y relevantes que reflejen situaciones del mundo real. Posteriormente, se abordan algunos ejemplos de TIC para el aprendizaje basado en problemas de manera que se pueda elegir las TIC que mejor se ajusten a los objetivos de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.